Ya deja de jugar Ahora quiero que limpia la mesa Con ese trapo Y no me importa como lo vas a hacer Si con la lengua o que Pero la quiero limpiar ahora ¿Qué esperas para ponerte a limpiar? Mami tengo hambre Deja de molestar Andrés Que pareces un fenómeno Pero mami no me digas así ¿Desapareces de mi vista? Yo quisiera que mi mamá me quiera Dime Andrés Eres un insalvible Tú no puedes jugar sin hacer este desastre Yo pensaba que tú me querías mami Pero es que tú no te has visto en un espejo Lo anormal que eres Yo quería un hijo normal Sano No un discapacitado como tú ¿Qué te pasa mi niño? ¿Por qué lloras? No pasa nada mi amor Lo que sucede es que se dio un golpe jugando Él está bien Hola mi niño Seguro debe de tener hambre Ven vamos para la cocina Como tenía hambre Yo necesito eso Mejor cállate Y ponte a comer Muévete Andrés Muévete Que te mueva Mami estoy cansado Y a mí que me importa que tú estés cansado Es que tú no entiendes que yo no te quiero Y por lo tanto no me importa nada de ti Pero mami por favor Ay que asco no me toque Ahora hay que nadie me vea contigo ¿Cómo dice ahí Andrés? Andrés ¿Cómo dice ahí? Mamá Eres un burro que ya me tiene harta Tú lo que tienes que hacer es largarte de aquí Y así me haría la vida más feliz a mí y a tu padre Mami yo no quise nacer así Cállate Eres un inútil Lo único que hace darme lástima Ya deja de jugar Ahora quiero que limpie la mesa Con ese trapo Y no me importa cómo lo vas a hacer Si con la lengua o qué Pero la quiero limpiar ahora ¿Qué esperas para ponerte a limpiar? ¿Por qué lloras mi niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa que mi mamá maltrata Y me golpea? Yo quisiera dormir para nunca despertarnos No digas eso por favor Tú sabes que yo te quiero mucho Amor ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo tú puedes estar tranquila maltratando así al niño? ¿Le vas a creer a ese mocoso normal? No voy a dejar que le hables así a mi hijo Te me vas de la casa ahora mismo Pero mi amor Pero nada te me vas No quiero saber de ti Tranquilo, mi hijo Todo va a salir bien ¿Cómo puedes? Te me vas No quiero saber más de ti No vuelvas más Vete Muchas personas en esta condición semejante a la de este niño Sufren maltratos a diario Tanto físico como verbal Esto es algo que lo puede frustrar Y ponerlo peor en su condición Y más cuando este tipo de rechazos viene de una madre Hay que tener cuidado y ayudar a los demás Ya que si no pueden obtener un milagro Procuremos ser nosotros ese mismo milagro Si te ha gustado este video No olvides compartirlo con tus amigos Adiós Adiós No olvides compartirlo con tus amigos